Bienvenidos a otro video más de MasterDuel en esta maratónica jornada del debut de este juego. Bueno, el día de hoy vamos a mostrar cómo craftear. Vamos a ir descubriendo esto poco a poco. Y pues trataremos de hacer encuestas sobre el juego. Nuestra encuesta sobre cómo mejorar el juego está abierta actualmente. Duración, bueno ahí está el tiempo que dura. Encuesta con los usuarios, bla 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 bla. Y nos darán 50 gemitas. Bueno, no lo vamos a resolver ahorita. Lo vamos a hacer después. Tenemos, vean, 5 misiones ya solamente por loguear. Interesante. Bueno, ahorita vemos eso de las misiones. Tenemos aquí Emergencia de los Monarcas, Synchro Unity y el Star Chain Deck. Quiero crear un nuevo mazo. Creamos un mazo. Este, yo tengo más o menos una idea. Ya lo habíamos visto. Quiero cartas Shadol simplemente. Así que vamos a poner aquí Shadol. Shadol. Entonces sería Sombrañeca. Ñeca, Ñeca, Sombrañeca. Ven, esas son algunas cosas que a mí me cuestan bastante. No es por ser mamón, sino porque conozco la gran mayoría de las cartas por idioma inglés. Entonces sí me cuesta bastante. Bueno, aquí hay algunas cositas que quiero jugar. Primero, obviamente, mi magia. Dándole clic derecho si están en Steam. Simplemente se pone la magia. Podemos correr tres. Es lo principal. Vamos a llevar una nada más. Y dónde está nuestra magia rápida. Súper polimerización. Aquí está. Oh, ahí está semilimitada. Bueno, vamos a llevar dos. Precisamente nos cuadra perfecto. Y terminemos con un buen Dragostapelia, ¿no? Dragostapelia. Creo que así se escribe. Sí, aquí está. No lo tenemos. Bueno, ya tenemos aquí un mazo armado. Me tomó más tiempo. Voy a editarlo para que no haya ningún problema. Pero bueno, ya armamos un deck. Ya más o menos tenemos nuestra idea. ¿Y cómo conseguir estas cartas? Bueno, empecemos por algunas cosas comunes. Por ejemplo, estas cartas raras. Necesito esto. Vamos a generar. ¿Qué necesito? Este CPR. Número adquiridas. 200. Requiere 70. Ok. Vamos a cancelar. Entonces vamos a desmantelar. Tenemos aquí todas nuestras cartas. ¿Qué cartas no me sirven? Por ejemplo, esta rara. Tengo cinco copias. Sinceramente nunca voy a usar el baseado de la sombrañeca a más copias de uno. Entonces vamos. Vamos a deshacer. Este men. Deshacemos. Vamos a obtener 10. Así que vamos a deshacer cuatro de los cinco. Que tenemos simplemente por quedarnos con algo. Listo. Los deshacemos. Ya ven. Aquí. Gigante archidemonio. Tampoco lo voy a utilizar. Pero bueno. Aquí. Este men. Se franó el secreto de los Yang Sing. Tengo aquí tres. Este sí lo puedo utilizar en algún momento. Así que vamos a deshacer nada más tres. Uno, dos, tres. Deshacer. Perfecto. Ahora vamos a hacer la prueba. Este tiene otra rareza y nos da 15. Este nos da 10. Sinceramente no quiero jugarle al mamalón. Así que lo voy a deshacer simplemente para tener más. Y listo. Ok. Ya tenemos algunas cartas. Ya aquí nada más tengo deshacer las raras. Vamos a crear las raras que no tenemos. Así que generamos rápidamente. Necesito cuantas. Me asercioro. Necesito dos. Para este mazo. Simplemente dos. Este. Nos genera. Sí. Sí está complicado. Porque luego nos va a hacer falta. Pero bueno. Ahí ya tenemos nuestras primeras raras. Tenemos aquí algunas comunes que necesitamos. No. No hay ninguna común que necesitemos. Nos faltan puras ultra raras y súper raras. Tenemos ya todo lo demás. Así que. Así de fácil y de sencillo es craftear. Puedes eliminar todo tipo de cartas que no te sirvan. Por ejemplo aquí tengo un mogollón de cartas. Que realmente nunca voy a utilizar. Sin embargo sirven como material. A lo mejor puede ser que en algún momento digas. Ey. Te puede servir para algo. Sería cuestión de pensarlo. Pero al menos si tienes tú un objetivo claro. De un mazo que quieras armar. En este momento. Tú le puedes dar bastante prioridad a esto. En fin. Voy a cortar rápido. Y voy a tratar de hacer. Pues las cartas que me hacen falta. Ahora. Hay unas cartas que no van a poder deshacer. Por ejemplo. Esta carta que la ganamos con alguna de las misiones. En modo solo. Como pueden ver. No se pueden desmontar. Son cartas que el juego nos da gratuitamente. Técnicamente. Ese tipo de cartas que nos obsequian. No las podemos desmantelar. Para generar digamos. Un plus para nosotros. Pero todas las demás sí. Por ejemplo. No quiero utilizar este mago oscuro. Bye. Así de simple. Y de sencillo. Así sucesivamente con las cartas. Que no quiera jugar. Amigos. Aquí ya vamos completando. Después de este corte. Y hay algunas cosas que. A lo mejor no recuerdan. De los paquetes que hemos abierto. Pero aquí tenemos esta pequeña llave. Verán. Cuando ustedes compran paquetes por 10. O sea. Ya saben. Su paquete de 10 sobrecitos por 1000 gemas. Y no les sale una UR. Ganan ciertas llaves. En este caso. Tengo dos intentos gratis. De dos expansiones diferentes. Una de hebras de sombras encantadas. Y la otra de selección natural. La ventaja que voy a tener en esto. La de selección natural. Fue una llave que me regalaron. En el modo solo. Pero la de hebras de sombras encantadas. Me la dieron. Porque en un paquete de 10. No abrí ninguna UR. Ni ninguna R. Perdón. SR. Entonces me la otorgaron. Así que vamos a usar los intentos gratis. Primero el de selección. Este natural. Este deck no se puede usar en duelos. Guardar y devolver. Ok. Ahorita regresamos. Vamos a ir directamente a la tienda. Un sobre. Un intento gratis. Aquí está chévere. Porque hay algunas cartas que nos pueden servir. Por ejemplo. Ahí está Predaplanta. Verte Anaconda. Antes de comprar. Vamos a ver las cartas destacadas. Vean. Estoy buscando la Predaplanta. La necesito por eso. En lugar de desmantelar cartas UR. Que a lo mejor me sobran. Vamos directamente por esto. Así también. Si me sale alguna de las otras que necesito. No estaría más. Por ejemplo. Este Starving Venom Dragon. Tengo otra Dragostapelia. Que tampoco viene mal. Podría completarlo. O esta T. T. P. O. Verl. Rutum. También se utiliza para cosas de super polimerización. Si me sale cualquiera de esas tres cartas. No me viene nada mal a mí. Otra de las cartas que puedo estar buscando. Es Ofiris Scorpio. Aunque está a uno. No está mal para este pequeño efecto. De ir por cada esta fusión. Y además. Llegar a Predaplanta. Verte Anaconda. Por cualquier cosa. En fin. Vamos a intentar nuestro intento gratis. Ahí está. Master Duel. Sorpréndeme. Ok. Tenemos un hit. Vamos rápidamente. Rara. 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 Y bueno. Drill Droid. Nada. Nada del otro mundo. Nada realmente. Pero. Tenemos este. Pues. Oh. Bueno. Vean. Abrimos. Gracias a ese hit. Otro sobre secreto. Que. Hay algo que no había mencionado. Pero los sobre secretos. Si duran poco. Vamos rápidamente al deck. Bueno. Ya para finalizar esto de craftear. Vamos por las últimas dos UR. Generamos. Y listo. Hemos completado. Nuestro mazo. Además de que. Logramos sacar. Análisis científico. Un intento gratis de esta expansión. Vamos a intentarlo. Guardar y devolver. Y así. Crafteamos. En Master Duel. Vamos a ver que nos da este intento gratis. No perdemos nada. Parece que es un sobre común y corriente. Ahí está. Nada del otro mundo. Bueno. O sea. Tampoco era que esperábamos. Aquí sale el matemático. Pero. No lo sé. Sabía que no pasaría. En fin. Muchachos. ¿Qué opinan sobre el crafteo? La verdad. Siento yo que es bastante sencillo. Vamos a ir a cambiar accesorios. Por ejemplo. Vamos a ver que tengo. Vale. Vamos a usar este. ¿Por qué no? ¿Qué protector? Pues no. No tengo muchas cosas. El campo de duelo. Vamos a poner este. Va a ser compañero. Pongamos este. Y tres cartas principales. Cambiar las tres cartas principales. Creo que las cartas principales. De este mazo. Son. Winda. Aquí va a ser Construct. y aquí nuestra Shadow Fusion. O tal vez pueda ser. En lugar de Construct. Puede ser esta chica Wendy. Me parece bien. Así de simple. Y así de sencillo. Vamos a cambiar las tres cartas principales. Listo. Ok. Ya está. Perfecto. Nuestra caja de cartas. Y ya tenemos. Nuestro deck armado. Oh. Vean nada más. Aquí podemos ver. Cuáles son el robo. Bien. Dos Pot of Desires. Dos Hand. Bueno. Una Hand Trap. Algo para eliminar. No está nada mal. Sigamos robando. Eh. Eh. Puede ser. Esta sí es una mano muerta totalmente. Se puede jugar. Interesante. Así podemos probar las cartas. ¿Qué les parece? Ya saben. Déjenme todos suponirles aquí abajo. En la caja de comentarios. Sobre cómo craftear. ¿Creen que es demasiado costoso? Yo creo que es invertirle demasiado tiempo. Pero bueno. La última opinión. Las tienen. La tienen ustedes. Déjenlo aquí abajo. En la caja de comentarios. Sin nada más que agregar. Nos vemos en otro video. Y hasta la próxima. Quiero mandar un saludo a Daniel Zamorano, a Juan, a Alex Arguello, a Dante Alighieri, a Kirito Kun, a Gabriela Deán Lozano, a Rina B. Raider, a Shiny, a Ricardo Guillén, a Carlos Servín Huerta, a Guillermo Dawson, a Víctor Cole, a Oscar Ramos, a Farron Games, a Edgar González Núñez, y a Luis Héctor Arredondo, que mes con mes me apoyan con este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!